Este nega quiere money como Pablo, money como Pablo, money como Pablo Este nega quiere money como Pablo, money como Pablo, money como Pablo Siempre con lo mío, Baba Man está habitando muchos líos Soy famoso desde la cuna, mejor dicho eres de Krio Rulando la street, MC de alto nivel a calle, ve como lo hago big Manejamos presupuestos, bien pro es esto, si hay casteles en la nevera que le den al resto USA, tú no sabes cuántas babies wanna fight me Porque el negro es traficante como Pablo, pussy niggas nunca hablas cuando hablo Mejor que te crees, soy lo que soy, no voy a entrar en detalles Desde siempre voy rulando, bien pro man, representando Soy el nega que andas buscando, y aun así vas difamando Este nega quiere money como Pablo, money como Pablo, money como Pablo Este nega quiere money como Pablo, money como Pablo, money como Pablo Cuando entro, nunca pago, delantero si echa en el centro Y estamos dentro, vuestro cotilleo no me metas dentro Anaya, anaya, yeuasun, yeuasun, anaya, anaya, ma bum, ma bum Anaya, anaya, yeuasun, yeuasun, anaya, anaya, ma bum, ma bum Quiero vivir como Pablo, en España tengo a mi negro mamando El negrata tiene caro y barulando, tú más años pero sigues caminando Espíritu de progreso, pocos guineanos en España tienen eso Y ahora vienes tú y me mermas la moral, dicho tiene un pueblo que le sube la moral Y es que no me importa si no quieres valorarme, soy internacionales de Guinea, ecuatorial para el mundo Este nega quiere money como Pablo, money como Pablo, money como Pablo Quiero money como Pablo, este nega quiere money como Pablo, money como Pablo Quiero money como Pablo, este nega quiere money como Pablo, Pablo Y Kobe quiere money como Pablo, Pablo Richa Mola quiere money como Pablo, vivir como Pablo, vivir como Pablo Ah, ah, ah Dislova, 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 dislova Subtitulado por Jnkoil